Doctor, doctor. Buen día, buen día con todo el público presente, continuando con nuestro staff de profesionales que hoy nos participan en este segundo congreso científico de productos nativos del Perú. Estamos con la grata presencia de uno de los nuestros grandes representantes investigadores, el doctor Romel Ortiz, el cual el día de hoy nos va a proporcionar parte de su conocimiento y experiencia que tiene como visión de la obtención de uria a partir de gas natural. Nosotros tenemos unos yacimientos de gas natural en el Perú muy grandes y el doctor nos va a dar como alternativas y sobre todo en los trabajos de investigación que se están presentando, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional sobre la obtención de la uria. Cabe resaltar que la uria puede ser utilizado de muchos factores, uno de ellos es el de preservar también las características idóneas de la tierra. Es muy importante que el día de hoy podamos tener la reflexión que puede favorecer este gas natural y sobre todo el aporte que nos puede dar para la agroindustria, la preservación de nuestros productos y que más, poder dar a la a nuestra a nuestra a nuestros peruanos, a nuestros peruanos, la característica idónea de los productos naturales con todos sus atributos importantes que tienen. Doctor Miguel. Efectivamente, doctor John, muchísimas gracias por el pase. Vamos a presentar el currículum del doctor Rommel. Bien, el doctor Rommel Hans Ortiz Guzmán es doctor en ingeniería química con 10 años de experiencia en interpretación y aplicación de normas y estándares, interpretación de planos P and ID, control de la corrosión y gestión de proyectos en empresas del sector industrial e hidrocarburos. Además, ingeniero titulado y colegiado de petróleo y gas natural. El día de hoy representa a la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿Sí? Se encuentra presente el doctor Rommel Ortiz. Por favor, doctor, empecemos su ponencia. Ok, muchísimas gracias por el paso, doctor Miguel. Yo voy a compartir pantalla una vez más. Ok, muchísimas gracias. Este, me confirman si si todo está ok, se se ve en la pantalla, se me escucha, ¿Correcto? Sí, doctor, se escucha muy bien. Ok, empecemos. Ok, el tema de mi ponencia como como están bien es la obtención de urea a partir de gas natural. Eh, como ya mencionaron justamente, yo vengo representando a la uni, actualmente soy docente de la Facultad de Ingeniería Química y Textil, y también laboro en la empresa Cano Minerales como ingeniero de procesos. Básicamente, como ya se ha mencionado el preámbulo, la urea es el fertilizante, por así decirlo, el favorito de muchos, eh, del sector, del sector agroindustrial, por el sector agrario, perdón. Y lamentablemente, digamos, la desventaja, la cruda desventaja, es que la urea no se produce en tierra peruana, no se produce en suelo peruano. O sea, en pocas palabras, hay que importarla. Importarla de dónde, principalmente. Generalmente la urea que se importa, o que se trae aquí al Perú, principalmente tiene origen ruso, origen catarí, y origen chino. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto, Omar? Como también, en parte, haciendo una pequeña introducción, eh, porque en dichos países mencionados, en Rusia, en China, en Catar, la industria petroquímica está altamente, sumamente desarrollada, lo cual, lamentablemente, no ocurre aquí en Perú. Nosotros, como peruanos, o mejor dicho, el Perú, es un país exportador neto de materia prima, tales como ocurre, por ejemplo, si nos enfocamos en la industria minera, producimos concentrados de cobre, concentrados de plata, concentrados de oro, pero la industria como tal, de metales, por ejemplo, la formación de aleaciones, no ocurre aquí. Algo muy parecido también ocurre en la industria de los hidrocarburos. O sea, llame ese hidrocarburo a todo, a toda mezcla, a toda mezcla, este, líquida o gaseosa que compone, que tiene sus componentes, el carbono y el hidrógeno. En el caso, en este caso, hablando de petróleo y gas natural, como menciono, lo, a lo mucho lo que se hace aquí en Perú es la industria de la refinación del petróleo, así como el fraccionamiento o procesamiento del gas natural. No se hace petroquímica como tal. En un pasado, si nos remontamos hace unos treinta o cuarenta años, se tenía una planta muy pequeñita de uria, de gas de uria, que le pertenecía al Petro Perú, una pequeña planta por la zona de Talara, en la cual, digamos, se tenía de la producción de solventes, específicamente el polueno y el sileno. Pero bueno, por el tema de la de la privatización, como ustedes sabrán, por el gobierno del señor Fujimori, en el año noventa y dos, noventa y tres, todas esas todas esas plantas, digamos, desaparecieron, aparte también por su precaria producción. Y desde ahí, desde los años noventa, inicios de los noventa, hasta la actualidad, no se realiza industria petroquímica como tal. La industria petroquímica como tal, haciendo un pequeño preámbulo, no es la refinación de petróleo, no es el gas natural, no, no es eso, es de repente, a veces nosotros por por desconocimiento, creemos que es así. La petroquímica como tal, señores, es la obtención, ojo, la obtención de productos, sea a partir del petróleo, sea a partir del gas natural, o de cualquier materia prima que contenga hidrocarburos. Como por ejemplo, la producción de solventes, la producción de pinturas, por ejemplo, ya lo mencioné, el benzene, el tolueno, el sileno, la obtención de la uria, la obtención, por ejemplo, del metanol, la obtención, por ejemplo, del nitrato de amonio, otro fertilizante de amplio uso, también este, el nitrato de amonio también es este otro producto petroquímico en la cual también se puede, se emplea tanto como fertilizante, así como la calidad de amfo, ¿para qué? Para suministrar como explosivo a la industria minera. En pocas palabras, señores, la industria, la industria petroquímica tiene una amplia gama de productos en los cuales se se puede elaborar, se puede obtener. Pero ¿cuál es el otro detalle? Estamos hablando de la industria petroquímica, pero obviamente que para tener productos, los productos, estos productos petroquímicos necesitamos una materia prima, necesitamos eso bien, como ya mencioné una vez más, sea el petróleo, sea el gas natural. Bueno, nosotros como sabemos que tenemos, tenemos la dicha de ser beneficiados por un gran y enorme yacimiento de gas natural, que es el cual es el yacimiento de camisea, el cual está compuesto por los lotes 88, 56 y 57, de los cuales brevemente menciono que en los lotes 56 y 57 están destinados toda la producción que se extrae de dichos lotes a la exportación. Y el lote 88 es naturalmente para consumo interno, para consumo local, para consumo de Perú. Ahora, el tema es lo siguiente, como no se tiene una industria petroquímica desarrollada, ese gas natural que se extrae del lote 88, que vuelvo a repetir, es para consumo interno. Lamentablemente se tiene que reinyectar a los pozos, porque tenemos tanto gas natural, ahorita en un breve momento les voy a dar la cifra exacta, como si tiene tanto gas natural que se extrae de los disimientos, como no se puede procesar, o como no se puede procesar, ya que una vez más menciono, no existe industria petroquímica como tal en la actualidad en Perú, tengo que volverlo a reinyectar a los pozos, ¿para qué? Para suministrar la expresión y una vez más, como que digamos, vuelva a servir como una especie de almacenamiento subterráneo de gas natural, el gas que yo produzco y no puedo procesarlo por tener una precaria o simplemente por no tener una absoluta industria petroquímica. Entonces, dada esta introducción, el trabajo que he planteado más que todo sirvió como la tesis doctoral que realicé el año pasado y era más que todo para era más que todo para ver, para promover qué tanto, qué tanto influiría una propuesta de la industrialización del gas natural aquí en Perú, perdón, del gas natural para la obtención de uria y ver la factibilidad, porque a la final, señores, nosotros como investigadores, está bien, nosotros podemos investigar de repente el método, el método, el procedimiento que de repente pueda conllevar a obtener una mayor producción de uria, de repente al método o al proceso que pueda obtener el menor consumo de energía, pero a las finales, a la hora de la hora, quién es el que decide, el empresario, porque el empresario, obviamente que va a querer tener ganancias y esas ganancias las va a querer, obviamente, obtener en un periodo de tiempo que sea el menor posible. O sea, si nosotros pensamos como empresarios, vamos a pensar así, en el tiempo y en el dinero. Tiempo, en el tiempo que voy a, va a, que va a, este, que voy a, a, a demorarse en concretarse el proyecto, el tiempo que yo voy a demorarme en obtener la inversión que, que digamos, metí en el proyecto y para ver, digamos, la ganancia, para material, para visualizar, materializar las ganancias y con ello determinar si es factible o no el proyecto. En este caso, si es factible y justamente vamos a demostrar el porqué. Entonces, muchas gracias por, al menos, por escuchar nuestra introducción y continuaremos con el contenido. El contenido que he preparado. No pasa nada. Disculpen, tengo que un inconveniente técnico que no pase en la diapositiva. No se preocupe, no sé. Bueno, se ha congelado mi pantalla. Ah, ya. Ya pasó. Ok, entonces, este, como contenidos, la problemática, la justificación de la investigación, países exportadores de uria, la participación mundial de la uria, viabilidades, rota del proceso, la caracterización del gas natural. Ah, perdón, perdón, justamente ya se me va a caer la la batería. Me da un unos cinco segundos, voy a cargar mi batería para no caer, no hay inconveniente. Dame cinco segundos, por favor. No se preocupe, doctor. No se preocupe, doctor. Listo, condenamos. Como comentaba, vamos a hablar un poco de la problemática, que parcialmente ya la he mencionado, la justificación de la investigación, los países exportadores de uria, que, bueno, ya lo he comentado un poco ello, la participación mundial de la uria, viabilidades, rutas del proceso, la caracterización del gas natural que estoy mencionando, el gas natural va a ser la materia prima que yo voy a requerir para para producir la uria. La producción de amoníaco, bueno, no lo he mencionado, pero el amoníaco va a ser mi compuesto, mi producto intermediario, en la cual yo requiero, a su vez, con el dióxido de carbono, amoníaco más dióxido de carbono, para a partir de ello formar una reacción química, en la cual yo voy a tener como producto principal la uria. La comparación de la producción de uria empleando tres patentes, que lo voy a explicar en su momento, ya que existen tres patentes a nivel mundial conocidas, en la cual, en mi trabajo de investigación de tesis doctoral, yo demuestro cuál es la que la que produce menos, o la que mejor, la que requiere menos consumo energético, porque a la final, señores, la energía, en términos de energía, en un proceso, se traduce en dinero, o sea, el proceso que me va a requerir mayor consumo de energía, obviamente que va a requerir mayor inversión de dinero, y eso, digamos, como ingeniero, yo tengo que estar cuantificando para poder establecer, decir cuál es la mejor decisión, para poder, este, tener un menor, este, un menor, este, una menor inversión, ¿no? Finalmente, la evaluación del estudio de prefactibilidad, cuál, digamos, sería la patente adecuada para esa construcción, para la, el diseño de la producción de una planta de uria, y las conclusiones del trabajo como tal. Bueno, entonces, aquí está, ok, como problemática, señores, la problemática es, la problemática es, sí, bueno, ya le he mencionado, el Perú es un país, este, netamente importador de uria, como están viendo ahí las cifras, desde el año 2008 al año 2021, bueno, es la, digamos, esa es la data más actual que se tiene a la fecha, esa es la importación de uria, y, que eso lo visualizamos en la parte izquierda de la presentación, y en la parte derecha de la presentación está el costo de importación de uria. En promedio, en promedio, en promedio, si ustedes visualizan del año 2008 al año 2021, en promedio, se requiere 400 toneladas, 400.000 toneladas métricas por año, en promedio, desde el año 2008, es más, me atrevería a decir hasta la actualidad. Entonces, como vemos, y vemos en el gráfico de la parte inferior derecha, vemos el consumo del gas natural de Perú en el año 2000, en el año 2020, o sea, aclaro, menciono, que son, digamos, las cifras más actuales que se tienen en la literatura, este, dada por Ocinermin, para ser más exactos, y digamos, son como el como ente fiscalizador estatal, digamos, que se encarga de verificar y hacer, digamos, la supervisión y fiscalización respectiva, nos mencionan estas cifras. Que, por ejemplo, tenemos la, el consumo de gas natural prioritario aquí en Perú, como ven ahí, en la parte de azul, es 64% para la generación de energía eléctrica, para el sector industrial, que sería el eventual escenario, o el virtual sector, en el cual cada día pide la producción de urea, solamente se tiene que, el uso es el 23%, el GNV, vemos que es 9%, y finalmente para, digamos, lo que ha, ha tenido ímpetu, ha tenido, este, un auge en los últimos años, es en el tema de instalación para la residencia y negocios comerciales, ¿No? Que bueno, aún de lo que hace 20 años, de repente era un 0.5%, ha subido al 4%, pero como verán, nosotros calzamos, o mejor dicho, la, el proyecto que yo vengo a traerles, que yo vengo a resclarirles, estamos en el sector industrial, en el cual estaríamos encajando en el 23%, quisiéramos nosotros que ese 23% llegara al menos a 50%, y eso, obligatoriamente, necesariamente, sería, si el gas natural se industrializa, si el gas natural llegara a procesarse, lo que se hace una vez más, repito, es fraccionarlo, ¿Qué quiere decir fraccionarlo? Como ustedes sabrán, el gas natural es, es una mezcla de, bueno, valga la redundancia de componentes gaseosos, de hidrocarburo gaseoso, sea el metano, el etano, propano, botano, y todos los, y todos los, este, alcanos, o ciclo, o cicloparafinas, u compuestos aromáticos, en la composición de un hidrocarburo como tal. Dependiendo del yacimiento, dependiendo de los pozos, van a tener distintas composiciones, ¿No? Por ejemplo, aquí, la típica composición de camisea, si no me equivoco, se tiene mayor porcentaje, eh, en la composición del metano, del orden del ochenta y tres al ochenta y seis por ciento. Vamos a ver la cifra más adelante, la cifra exacta, en la cual yo me basé para hacer el diseño de esta planta, y, y, como verán, ¿No? En sí, eh, lo que nosotros requerimos es una mayor inversión, tanto por parte del sector privado, así como también una mayor facilidad del sector, eh, del sector público, para que, al realizar una sinergia, al ser un proyecto de alta envergadura, eh, se puedan, eh, de una vez, producir uria en tierra peruana, en suelo peruano, ¿Ok? Eso sería básicamente la problemática. En resumen, se tiene, se produce, o se requiere, perdón, cuatrocientas mil toneladas al año, y eso, lamentablemente, no ocurre, eso se está importando, eso se está importando, ya que no hay industria petroquímica como tal, no existe ello, es por eso que es la problemática así general. Entonces, como justificación, ¿Qué podemos avalar para, digamos, para que este proyecto, o sea, tenga, eh, sea necesario realizarlo? O sea, ¿Por qué, por qué, no? ¿Cómo justifico, digamos, la inmersión de tiempo que yo estoy haciendo, o que he realizado, perdón, que he realizado para poder, eh, eh, que sea, digamos, necesario, que sea, de repente, de gran aplicación, de gran aplicabilidad, ¿No? Bueno, como he mencionado, ¿No? Tenemos, eh, yo consideré tres tipos, este, de justificaciones, a mi parecer, las más importantes, tanto la económica, la técnica, y la social. Empezamos por la económica, la económica, al, eh, bueno, la económica creo yo que es la más clara, ¿No? Al implantar, o al, o al establecer, al diseñar, al construir, una planta de euria en Perú, eh, acabo mencionar que en el gobierno del señor, o del, del señor difunto, Alan García, este, para ser exactos, en el segundo gobierno, o sea, del año dos mil seis al dos mil once, eh, se había hecho, una vez más, un estudio de perspectividad, eh, que señalaban a Marcona, al sur de Nazca, departamento de Ica, a exactamente a siete horas, siete horas y media de Lima, vía terrestre, en la, en la, en la tierra de Marcona, realizar la construcción, o mejor dicho, este, que se realice la construcción de, una planta de euria, se había, se había visto, haciendo así, porque hay un pequeño repaso, en el gobierno del señor García, establecer un polo petroquímico, un polo petroquímico es una mega industria petroquímica, así de simple, ¿Qué productos, qué productos petroquímicos, se, digamos, se priorizaba, se realizaba, se priorizaba la urea, se priorizaba el nitrato de armonio, una vez más, repito, tanto, una vez más, repito, tanto el, que, en el sector, eh, para Marcona, se producía urea, en Hilo, se tenía pensado producir, eh, el polietileno, que les menciono, y, en Pisco, se tenía pensado producir, eh, nitrato de armonio. Esa no es que todo era el, el plan que se tenía, digamos, tanto, una vez más, repito, tanto el, tanto el sector privado, así como el sector, eh, el sector estatal, el estado, una sinergia como tal, se pensaba, eh, se pensaba, digamos, este, implantar, o mejor dicho, promover, este megaproyecto, pero bueno, ustedes lo saben, a veces, por intereses políticos, que justamente vamos a llegar a hablar de la viabilidad política, que tanto influye, o sea, de repente se tiene el conocimiento técnico, porque aquí, como ya han mencionado ya los colegas, acá tenemos profesionales de muchísimo alto nivel, tanto, o de repente también tanto, o tanto, o tanto igual, como se se podrían tener, este, en los países, este, de primer mundo, que digo yo que en ese aspecto a nivel intelectual, si me permiten opinar, no tenemos, en ese aspecto no tenemos nada que enviar, pero bueno, de repente se hace por, eh, no nos dan las facilidades, aquí en nuestro país de origen, es por eso que a veces nos vemos en la obligación, en la necesidad de, de emigrar, como mencionó el, el colegas. Bueno, por esa parte, entonces podría yo, podría yo resumir la justificación económica. Si es, es, digamos, es necesario, ¿por qué? Porque supliría, o mejor dicho, combatería, ¿qué cosa? La importación, la importación de urea, de origen ruso, de origen chino, o de origen catarí. La justificación técnica. Ok, la justificación técnica para, eh, bueno, para realizar este diseño de una planta de urea, eh, hay una herramienta llamada, este, simulación de procesos. La simulación de procesos, como tal, eh, como su propio nombre lo dice, uno simula, uno simula, uno proyecta, uno, digamos, eh, imagina, por así decirlo, mediante un modelo de simulación, ¿cuál sería, digamos, cuáles serían los, los eventuales flujos, cuáles serían las posibles entradas y salidas para cada sector, para cada parte, para cada equipo, que va, digamos, a formar como, como cada, como cierto, digamos, este, como cada componente de todos los, de todos los equipos, de toda la lista larga de equipos de una megaplante industrial. Entonces, para yo, digamos, formular un modelo de simulación básico, ¿qué requiero? Requiero saber la composición exacta de la materia prima. Recuerda que hablamos del gas natural, y el gas natural va a ser mi materia prima, pero yo requiero, yo necesito, yo necesito establecer cuál es la composición, la composición exacta. A composición exacta me refiero, cuánto de metano, cuánto de etano, cuánto de propano, cuánto de butano, sea en fracciones morales, sea en fracciones másicas, o sea, en fracción de volumétrica. A las finales, eso no va a importar, si, o sea, si es fracción másica, fracción molar, no va a importar por qué, porque el simulador puede hacer la respectiva, la respectiva conversión de manera inmediata. Luego, establecer qué cosa, una vez ya que establecí la composición exacta del gas natural, que por lo general, por lo común, se reporta en composición molar, luego, una vez que ya establecí la composición exacta del gas, o de la materia prima, yo voy a proceder a establecer un modelo termodinámico. En el caso, el modelo termodinámico que yo escogí para la realización de este, de este trabajo de investigación, bueno, yo partí el trabajo en dos grandes sectores. Como mencioné, el amoníaco va a ser mi compuesto, mi compuesto intermediario. Yo necesito obtener amoníaco, o sea, de gas natural, formación de amoníaco, y de amoníaco, llegar a guria. ¿Por qué amoníaco? Porque necesito tener el amoníaco para hacerlo reaccionar con el dióxido de carbono, para obtener uria. No puedo hacer, digamos, el paso directo, irme de frente de gas natural hacia uria, no. Necesariamente, necesariamente tengo que obtener amoníaco. Necesariamente, ¿para qué? Mediante la reacción de Haber-Boch, que es la típica reacción que nos usan en los cursos de química general, amoníaco más CO2, más dióxido de carbono, es lo que da a la uria. Entonces, ¿por qué parto en dos modelos de simulación? ¿Por qué? Porque cuando uno va a establecer un, digamos, un modelo termodinámico, perdón, un modelo termodinámico, necesito yo caracterizar de acuerdo a la, a los componentes, de acuerdo a la, a la materia prima. Si por ejemplo, si me encuentro frente a moléculas, si me encuentro a una, a una solución, digamos, líquida, una solución sólida, que de repente me encuentro en frente a una disolución iónica, que no es el caso. Por ejemplo, sabemos que los componentes de hidrocarburos son de origen apolar. Entonces, al saber ello, mediante, digamos, la teoría, nos dice que nos sugiere emplear un modelo termodinámico de sub-refresh wall. Entonces, ese va a ser mi modelo termodinámico para la producción de gas natural hacia amoníaco. Ahora, el otro sector, o la otra parte, la segunda parte de amoníaco hacia órea, si se están dando cuenta, el amoníaco ya es un compuesto polar. ¿Por qué? Porque tiene la sub-puente de hidrógeno. Uno de ellos es el NH, ¿no? El nitrógeno y hidrógeno. Y la urea, como tal, es otro compuesto polar. Entonces, 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 yo requiero, yo requiero implantar otro modelo termodinámico. La otra, la primera parte fue a polar, ahora la segunda parte es polar. Entonces, el modelo termodinámico que yo pongo en mi diseño de la ruta amoníaco hacia órea va a ser el modelo, o mejor dicho, el modelo que yo estoy seleccionando, eligiendo es el SR polar. Acaba de recantar, señores, que esta simulación yo la hice en el programa o en el software de amplia, digamos, reconocimiento en la industria petroquímica, el llamado Asten Plus, o en inglés Asten Plus. ¿Qué quiero decir entonces para resumir la justificación técnica? De que tenemos un software en el cual podemos hacer esta simulación de procesos y constatar y poder verificar y poder diseñar una planta, la planta de órea. Como justificación social, como justificación social, veríamos que al implantar o al diseñar o al erigir, al levantar, al construir la planta de órea en una, en una eventual localización geográfica, las personas, digamos, generalmente las personas de la zona, sean profesionales o de repente operarios, lo que voy a requerir, el recurso, el recurso humano que se va a requerir que trabaje en una planta, en una planta industrial, va, digamos, va a ser beneficiado. Uno, uno, tanto por el tema del trabajo, dos, por el tema de las regalías. Recordemos que las regalías en el sector minero y petrolero, o hidrocarburífero, petroquímico, son elevadas, y eso obviamente que eleva el canon y sobre canon de una cierta región. Entonces, vemos claramente de que este proyecto, o sea, vamos a ganar, mejor dicho, vamos a ganar en todo aspecto, en el sector económico, en el social, y en el técnico como tal, y aparte, aparte, me atrevo a decir, me atrevo a decir que esta investigación referente a URIA son poquísimas, son poquísimas de acuerdo a la extensa revisión bibliográfica que realicé, son poquísimas, al menos las que se han realizado acá en Perú, son poquísimas, me atrevo a decir eso, me atrevo a decir ello, lo que, esto que realicé en estos últimos cuatro años, en esta investigación referente a la producción de URIA, y que, dada la casualidad, el año pasado, cuando, bueno, el que era presidente, el señor Castillo, me acuerdo que mencionó el déficit, ¿no? Déficit, el déficit de la URIA, el déficit de la URIA, bueno, eso ya no era novedad, como puedo repetir, ya se importa URIA desde hace muchísimos años, pero vamos a, vamos a, lo que recuerdo muy fervientemente, era de que como hubo una elevada, elevada, este aumento del precio de la URIA, justamente uno de los grandes causantes, o promotores de ello, era justamente la guerra entre Rusia y Ucrania, se acordarán, ¿no? ¿Por qué? Porque como sabemos, Rusia, al ser, digamos, uno de los grandes productores de gas natural a nivel mundial, siempre entre Rusia y Qatar están, digamos, que se, este, pelean por ese primer lugar, ¿por qué? Porque justamente Rusia y Qatar tienen las reservas más grandes de gas natural a nivel mundial, y por ende tienen una elevada industria petroquímica, ¿no? Por ende, por ende, ¿no? Entonces, justamente, por ello, digamos, al yo, da, da la casualidad, da la casualidad, da la casualidad, yo elegí uno de los productos petroquímicos en investigación para hacer este eventual, este eventual proyecto, da la casualidad, el curso se está, el AURI está en boca de todos, en boca de todos, ¿qué podemos hacer para, para restringir, para no, para restringir esa importación, para bajar ese, ese consumo, este, este, bajar de esos precios, y bueno, la solución neta como tal, como vuelvo, vuelvo a plantear, vuelvo a mencionar, es que se desarrolla industria petroquímica en la producción de uria como tal. Entonces, dada esta explicación de la justificación, continuemos con lo ya programado. Aquí tenemos, básicamente, señores, la lista de países exportadores de uria. Como verán, como verán, en los, desde el año dos mil diecisiete, el año dos mil veintiuno, esta, esta fuente, la octubre de la IFA, que es la International Fertilizer Association, o sea, la Asociación Internacional de Fertilizantes, cabe recalcar que la uria siempre es la niña bonita, de todos los fertilizantes, debido, debido a qué, verdad, ese es un dato, un dato de primordial importancia. ¿Por qué? Porque la uria, en su composición, tiene cuarenta y seis por ciento de nitrógeno. Yo no soy, yo no soy ingeniero agrónomo ni ingeniero agroindustrial, soy ingeniero químico en formación, pero sabemos muy bien que el nitrógeno es un elemento químico clave, ¿para qué? Para la nutrición del suelo, para, digamos, para poder ser provechoso y generar el producto de nuestro interés, no sea, sea la papa, sea la motes, lo que fuere, ¿no? Bueno, entonces, por eso que la uria es uno, digamos, es la, la niña consentida, la niña favorita, por así decirlo, si hablamos de manera coloquial, de todos los fertilizantes, que tiene, que se puede, digamos, o tener como una alternativa, pues sí, pero siempre, digamos, va a ser, va a tener un cierto favoritismo, va a tener un cierto, este, va, digamos, ser la, el preferida, la mucho, este, país, de muchos, este, agricultores. Entonces, una vez más, vemos que Rusia ocupa el primer lugar, de ahí China, Qatar, Argelia, y bueno, y ahí siguen los demás países, eh, que tienen, digamos, una cierta, un cierto desarrollo de la industria petroquímica, y como verán, la gran parte son de, está enfocada en países del, de Medio Oriente, en países asiáticos, y eso básicamente resume esta, esta tabla, lo cual son los países exportadores de guria, una vez más, Rusia es el, digamos, el, el que ocupa el primer lugar. La participación mundial de la guria, eh, como vemos, eh, desde el año 2009 al año 2020, eh, Latinoamérica, justamente, lo que está en, en amarillo, vemos una producción baja, una producción pequeña, si lo comparamos con, 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 por ejemplo, con continentes como Europa. ¿Por qué? Porque, para la casualidad, la industria petroquímica está desarrollada tanto en Europa, así como en Medio Oriente, o en Medio East, donde se encuentra Qatar. Tenemos una, una baja producción de guria. A nivel latinoamericano, la industria petroquímica está muchísimo mejor desarrollada, tanto en Brasil, como en Argentina. Y aún así, me atrevo a decir, señores, Brasil es, perdón, importa Uria Qatarí. Les comento esto porque yo tuve una pequeña pasantía en Petrobras, en Brasil, y yo pensé también que, claro, Brasil está mil veces su industria petroquímica más, mayor, más desarrollada que aquí en Perú, pero sin embargo, yo pensé que la, la producción de Uria era, digamos, la suficiente para, este, satisfacer, satisfacer el consumo interno, pero me equivoqué. Yo también pensaba por desconocimiento ello. Sin embargo, me di con la, me di con la curva sorpresa de que ellos también son importadores de Uria, no tan, este, y es más, como Brasil, es un país que, si hablamos en términos de área, creo que es diez veces aproximadamente el área que tiene Perú. Entonces, el consumo que requieren todavía es muchísimo mayor a las cuatrocientas mil toneladas métricas que se tienen, que requiere aquí en Perú. Aquí también vemos las cifras de exportación mundial de Uria que se tiene a nivel de todos los países. Bueno, esto, estas cifras las voy a pasar un poco más rápido. La importación mundial de Uria. Y dada la casualidad, como ven ahí, en Latinoamérica, creo que están escribiendo al chat, a ver, perdón. Ah, ok. Bueno, como mencionaba, la importación, referente a la importación mundial de Uria, señores, justamente nos enfocamos nosotros en nuestra querida Latinoamérica. Como ven, como ven, como ven, justo somos el sector, somos el bloque a nivel globo terráqueo que importa más. ¿Por qué? Justamente, una vez más, digamos, estamos comprobando, estamos justificando que no tenemos una industria petroquímica de sorredad. Repito, Chile, no, perdón, Argentina y Brasil son los países que tienen, digamos, una mejor industria petroquímica y aún así son países importadores. En este caso, nos estamos enfocando exclusivamente en Uria. Ok, entonces ya, ya prácticamente visualizado las cifras de interés, ahora procedo a comentarles un poquito de la viabilidad económica, la viabilidad comercial y también hacer un poco de referencia a la viabilidad política. Son ya aspectos que he comentado, voy a proceder a leer y, bueno, si estuviera algún detalle que de repente se me está faltando, lo voy a mencionar también. Como viabilidad económica, debido a la facilidad de la materia prima, el gas natural que estoy mencionando y el acceso a la tecnología eficiente para la producción de amoníaco, una vez más, como compuesto intermediario por parte de los diversos licenciantes de alrededor del mundo y gracias a la creciente demanda de fertilizantes y su relación directa con el incremento de la población en Perú y en el mundo, es beneficioso para el país implementar un complejo de fertilizantes en el Perú. Como viabilidad comercial, existen pocas plantas de fertilizantes en América del Sur y las reservas que se tienen de gas natural permiten competir con el mercado internacional y cubrir la demanda interna. Además, no existe una planta de Uria en la zona del Pacífico de América del Sur, por lo que la viabilidad comercial está cubierta exclusivamente una vez más, repito, por Argentina y Brasil. O sea, la planta, una eventual planta petroquímica de Uria, tendría una excelente ubicación, una excelente localización, si la ubicamos en el litoral peruano. Obviamente, siempre cuando nosotros queremos localizar o establecer, mejor dicho, la localización de una planta, tenemos, bueno, generalmente tenemos dos opciones. O bien que esté cerca a la materia prima o bien que esté cerca a los clientes o, tercer punto, me rectifico, esté ubicada en pleno litoral, en plena costa, en una ciudad costera, en un puerto. ¿Por qué? Por facilidades de exportación. Si lo vemos, si ya, si lo vemos como grandes empresarios, como grandes visionarios, como, con facilidades de exportación. Entonces, resumiendo, en América Latina, los principales países consumidores son Brasil y México. O sea, mejor dicho, los países que tienen mayor, este, requerimiento, mayor requerimiento de, de, de Uria, mayores, que son los países más dependientes, da la casualidad, justamente, son los países de mayor área, de mayor área geográfica, que representan el cincuenta y siete y diez por ciento respectivamente del consumo de la subregión. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa sería la viabilidad económica y la viabilidad comercial. Justamente, ahí vemos también, este, las cifras de la viabilidad, de la viabilidad comercial. Esto lo paso un poco rápido, ya que tampoco no me quiero extender eso, ya que quiero mostrarles un poquito del, del trabajo, en sí, de investigación. Viabilidad técnica y la viabilidad ambiental. La viabilidad técnica, bueno, existen tecnologías para la producción de amoníaco y Uria a un tamaño de planta determinado, lo cual sería posible efectuar la comparación técnica a base de las variables como la cantidad, la calidad de materia prima, costo capital, costo energético, eficiencia del proceso, calidad del producto. Para la producción de amoníaco, se cuenta con las tecnologías Haldor, Tupsoe, KBR, IUDE. Para la producción de Uria, se cuenta con las tecnologías Stamicarbon, Snamprogetti y Toyo. Me adelanto, de esas tres, de Stamicarbon, Snamprogetti y Toyo, la que yo demuestro en mi trabajo de investigación, la que consume menor energía o la que requiere menor consumo energético, justamente es Toyo. Dada la casualidad, esta patente Toyo, que es de origen japonés, es una de las más modernas, a comparación de Stamicarbon y Snamprogetti. ¿Qué quiere decir eso? Que la compañía Toyo, la mega compañía Toyo, digamos, analizó, sistematizó las falencias de sus, digamos, de sus otras dos competencias, Stamicarbon y Snamprogetti, Stamicarbon de origen alemán, Snamprogetti de origen italiano, por cierto, mediante una simulación de procesos, que ya mencionó más o menos cómo es, digamos, la temática, pero ustedes saben, la simulación aguanta todo, es como decir, papelito aguanta todo, o sea, yo puedo hacer en un simulador la planta que fuere, pero ¿será viable? La única forma ya de constatar ello, de, digamos, de verificar que la simulación que yo he planteado, que yo estoy diseñando, que yo estoy, este, proponiendo es factible, es viable, o que se puede realizar, es caballero, no queda de otra, es mediante estableciendo o poniéndolo en práctica en una planta piloto. ¿Qué es una planta piloto? Es una planta pequeñita, a menor escala. Sabemos que una planta industrial es una planta enorme, grande, ¿no? En cambio, una planta piloto se podría decir que está en los equipos principales y a toda escala, a escala micro, ¿no? Escala, no, escala micro me estoy refiriendo a, a de repente, si, si de repente una, una mega planta, una planta industrial tiene, este, cien hectáreas como área geográfica, de repente una planta piloto tiene apenas, este, media, media hectárea, ¿qué menos de media hectárea? O sea, es un, es un laboratorio, un laboratorio tranquilamente de una universidad grande, puede ser considerada una planta piloto, en el cual estableceríamos los equipos principales, obviamente que a menor escala, menor dimensión, menores tamaños, menores diámetros, para asimilar, para, este, establecer, digamos, una similaridad, una analogía, ¿cómo, cómo se comporta a escala piloto para poder, este, hacer un sobrescalamiento y llevarlo a, al, a un posible, a una posible planta industrial? O sea, mejor dicho, ver el comportamiento en pequeño para luego visualizar, tener una idea, ¿cómo se comportaría en grande? En grande sería una planta industrial. Ok, entonces, la viabilidad ambiental consiste en un estudio que determina los impactos positivos y negativos del proyecto sobre el medio ambiente y la sociedad, y los últimos, y si los últimos pueden ser compensados o neutralizados. Para el estudio del proyecto de producción de amonía coboria, en el pleno que les tengo a plantear, la presentación de los estudios de impacto ambiental son los más importantes para la viabilidad ya mencionada. Ahora, hemos ya mencionado la viabilidad comercial, la viabilidad económica, la viabilidad técnica, la viabilidad ambiental, pero, ¿existe una viabilidad política como tal? ¿Existe ello? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que al ser este proyecto de carácter elevadísimamente técnico, estamos comprobando, nosotros como investigadores, nosotros como profesionales, estamos demostrando de, oye, si se puede. El tema es que los políticos, ustedes saben muy bien que un gobierno dura cinco años, y todo gobierno siempre quiere, digamos, llenarse el pecho, este, inflar, este, decir, oye, yo lo hice, mi periodo, yo lo implementé, o sea, quiere inflarse el pecho, quiere, digamos, llevarse los aplausos para decir, yo realicé tal cosa. Y, lamentablemente, en un país tercer mundista como el nuestro, un megaproyecto como el que les vengo a plantear, por lo general, por lo general, tiene una duración de 15 a 20 años. Lo que un país mega industrial o de primer mundo, por lo general, dura cuatro o cinco años levantar una planta, una planta de urea, así, a gran escala, como vendría a ser esto. En un, en un, este, país, este, como el Perú, demoraría 15 o 20 años. ¿Por qué? Bueno, ya el tema político es clave aquí. Nosotros podemos tener los buenos deseos, los buenos, este, la menor, las mejores intenciones, pero siempre va a haber retrasos por tema político. Un ejemplo reciente, un ejemplo reciente vendría a ser la modernización de la refinería de Talara, que me imagino que tal vez muchos de ustedes hayan escuchado el tema. Yo, por ejemplo, recuerdo claramente que en el año 2009 yo era estudiante de ingeniería y justo en esa época recuerdo que comenzó el proyecto, ¿no? Comenzó el proyecto de la, de la modernización de la refinería, de la modernización de la refinería de Talara. Estaba empezando, o digamos, estaba en pañales, por así decirlo, en una, en una etapa muy, 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 muy incipiente. Ahora ya estamos año 2023, han pasado 14 años, y recién, digamos, se tiene ya el arranque de las últimas, este, unidades de la refinería. Claro, tenemos que la refinería es un mega complejo, mega complejo industrial. No voy a dar mi opinión referente a, a la refinería, ya que es una, de repente causaría algo de debate, pero bueno, yo, yo pienso que un proyecto de modernización a lo que se ha realizado es básicamente una especie de, una especie de, que se está tapando, ya que se está tapando ciertos intereses del Estado, ya que no ha sido un proyecto de modernización como tal, si que tocamos el tema. No ha sido un proyecto, más que todo, de implantar, diseñar una refinería nueva como tal, ya que muchas unidades son de carácter nuevo. Modernizar simplemente es como que una especie de parchada, ¿no? Parchada a lo viejo, este, de repente, este, hacer una pequeña limpieza y todo ello, pero lo que es, modernización como tal, como tal, si lo decimos como técnicos, no se ha realizado. Lo que se ha realizado, más que todo es una, una refinería nueva como tal, para ampliar los sesenta y cinco mil barriles que se tenía, a expandir a treinta mil barriles la producción diaria, en este caso, de sesenta y cinco a noventa y cinco. Bueno, entonces, como viabilidad política, en resumen, como tal, no lo tenemos, tenemos una demora exagerada, ya que mencionamos que los políticos no le dan, digamos, esa, esa prioridad, debido a que aquí en Perú, este, se demora mucho los, como se llaman los, este, los trámites, la tecnología, con decir que, con decir que solamente un, este, estudio de impacto ambiental en la industria de los carburos y la industria minera, que, bueno, que también, este, tengo experiencia en ello, por lo general dura tres años. Y yo estoy diciendo, yo estoy diciendo, señores, que un país, este, medio industrial, la, la, el levantamiento de una planta, de una planta industrial dura entre cuatro o cinco años, como una, como una especie de regla, de regla promedio, como para que ustedes tengan idea. Entonces, eso es obvio que no, que asusta a un político decir, oye, pero esto me va a demorar quince años, veinte años, o sea, no, 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 o sea, como que no, no le van a dar la prioridad respectiva. A pesar que tenemos demanda, a pesar de que hay agricultores que, que quieren, obviamente, un menor, un, que se le baje el precio del costal de Uria, al que normalmente ellos vienen, este, que ya vienen adquiriendo, ¿no? El resumen, básicamente, les he comentado las debilidades para que, digamos, ponerlos en un mapa y establecer, sí se puede, pero es un, es una, es un trabajo sinérgico, sinérgico entre la inversión privada, así como en el Estado. El Estado, más que todo, ¿a través de quién? Del Ministerio de Energía y Minas, a través del Ministerio de la Producción, y claro, a través también del Ministerio de Economía y Financia. Pues esos tres ministerios, digamos, serían los principales, los que tendrían, digamos, este, mayor relevancia en este megaproyecto industrial para que se pueda dar vía, para que, para, digamos, para que se pueda impulsar, para que se pueda concretizar, que es algo de extremadamente urgencia, me atrevo a decir eso, a decir, a decir la palabra, para poder tener en sí la producción de Uria aquí, finalmente, en tierra peruana. Entonces, ya he comentado un poco de la problemática, ya he comentado la justificación, las viabilidades, vengo a mostrarles la ruta del proceso. Ya les he mencionado un poquito, así, estamos partiendo de gas natural como materia prima. Gas natural ¿de dónde? De los yacimientos de camisera. El gas natural, mediante un proceso de reformado con vapor, llegó amoníaco. De amoníaco, como están viendo ahí, estoy llegando, estoy a, voy a llegar, o voy a convertir a la Uria líquida. Pero, el tema en sí de la investigación era demostrar cuál de esas tres patentes, como están viendo ahí, de amoníaco, a Uria, a Uria líquida, estamprogeti, estamicarbon, y torio, cuál de esas tres, o sea, me genera un menor consumo energético. Demostrar ello. Demostrar cuál de esas tres me genera un menor consumo energético, y a partir de la Uria líquida, yo voy a proceder a un proceso de granulación. ¿Qué es un proceso de granulación? Así, para hablarlo en término coloquial, hablarlo así, de una manera muy simple. Como ustedes sabrán, ahí en la imagen se está presentando cómo se comercializa la Uria, de manera así, como pequeños granulos, como pequeñas esferitas chiquitas. Esta es la manera comercial de cómo vender la Uria. Y sí, como están viendo también en la presentación, se venden en sacos de 45, 50 kilos. Así, de una manera muy similar como la presentación comercial del cemento, también que se venden en costar de 50 kilos, de una manera equiparable, se vende, se comercializa la Uria. Entonces, esa sería la ruta del proceso, partiendo de gas natural, amoníaco, obtengo Uria líquida, y esa Uria líquida la voy a convertir a Uria sólida. O sea, mejor dicho, la voy a granulizar. ¿Para qué? Porque esa, digamos, esa es la presentación habitual. Ya está bien, tú me dirás, pero, oye, pero ¿por qué sólida? ¿Por qué no líquido? Porque aparte de líquido a sólido, tú vas a seguir encareciendo tu proceso. Bueno, si es raro. El tema es que se ha comprobado que estando en estado sólido hay una mayor percepción, eso es más que todo ya, ya de un tema agronómico, ya no tanto del proceso como tal. Hay un tema, este, se ha demostrado de que en estado sólido hay una mayor absorción por parte del suelo, o sea, una mayor capacidad de, para absorber los nutrientes, aparte, 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 por temas de almacenamiento, se tiene una mayor preservación estando en estado sólido que en estado líquido. ¿Por qué? Porque la urea es exageradamente volátil, es muy volátil, y es preferible almacenarla en estado sólido, por las razones que estoy comentando. Entonces, la ruta del proceso es tal cual como ustedes están viendo, de gas natural hacia urea sólida, que es la presentación comercial, como voy a repetir. Bueno, como mencioné, para poder caracterizar mi modelo, necesito establecer los componentes del gas natural. En este caso, el gas natural es de camisea. Es como están viendo ahí, en la parte izquierda, en la tabla anaranjada, vemos de metano, etano, propano, isobutano, n-utano, n-pentano, nitrógeno, y dióxido de carbono. Esa es la composición típica a partir de camisea, de acuerdo a cálida. ¿Ok? Y yo les estoy mostrando en el gráfico derecho de las barritas verdes. ¿Cuáles son las reservas de gas natural en el Perú en el año 2008-2019? ¿Qué es la data? Esa data la ha obtenido a partir de las cifras del Ministerio de Energía y Minas, de la Dirección General de Hidrocaraburos, para ser más exactos, más precisos. Bueno, eso es hasta el año 2019 la data más actual que se tiene. Y como para que se han ido cayendo, bueno, debido a que el precio tanto del gas natural como el precio del petróleo, como están muy estresamente ligados, ha venido, digamos, disminuyendo, y ustedes saben que a medida que el precio de la materia prima disminuye, por ende también la producción va a disminuir, ¿no? Ya que no va a ser, ya que mis costos de operación van a, digamos, a seguir manteniéndose iguales, pero si yo voy a disminuir el precio, obviamente que no me va a compensar, obviamente que voy a tener que disminuir un poco mi producción. Es por eso que la producción de gas, o perdón, las reservas de gas natural han ido decayendo, decayendo en el tiempo, ya que necesito establecer como reserva algo que es económicamente recuperable, y eso está una vez más llegado al precio de la materia prima. Entonces, aquí vuelvo a mencionar que como no se tiene una industrialización de gas natural, se reinyecta lo que se extrae, se vuelve a reinyectar al pozo, a los pozos de camisea, aproximadamente 400 millones de pies cúbicos por día, debido a la falta de industrialización. Yo daría prácticamente una pequeña conclusión de lo que estoy comentando. Entonces, la producción de amoníaco. Estamos eligiendo, o lo que se está eligiendo, este, es el proceso con reformado de vapor. Ya lo he comentado en la ruta del proceso. La producción de amoníaco, como verán, es decir, una molécula de nitrógeno y una molécula de hidrocarburos. ¿Para qué? Para que formara amoníaco. Es la reacción del método de Haber-Bosch, que es muy probable que en nuestros cursos de química general, en nuestra formación de regrado, lo hayamos en algún momento visto, ¿no? Ahora, ya les hablé de amoníaco, que una vez más, repito, es el compuesto intermediario. Ahora, quiero hablarles de la guria. Necesito yo, una vez más, necesito yo amoníaco y dióxido de carbono, CO2. ¿Para qué? Para formar la guria. Pero, 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 hay un compuesto intermediario llamado, justamente que estamos viendo aquí, el H2NCOON, CO2NH4 llamado carbamato de amonio. Lamentablemente, este carbamato de amonio es muy, es muy, es un compuesto muy corrosivo, pero es un compuesto que sí o sí se va a formar en la producción de urea. Nosotros como ingenieros de procesos, tenemos que disminuir esa producción, porque si, porque si no controlamos esa concentración de carbamato de urea, si no priorizamos ello, o sea, en pocas palabras, lo que como ingenieros de procesos de trabajo, que vos sabes, maximizar la producción de urea, que es mi producto principal, mi producto estrella, y minimizar la formación de ese carbamato, porque si es que yo no controlo, aparte que es un, aparte que es un producto secundario, es exageradamente corrosivo, va a deteriorar mis equipos, va a deteriorar este, la, la metalurgia que yo estoy, que yo le estoy empleando. Por más que, por más que yo mete, yo, este, incluya métodos anticorrosivos para mi, para mi, todos mis equipos, ustedes saben que a la final es, todo material tiene un tiempo de vida, todo, todo material tiene un tiempo de caducidad. Si yo quiero alargar esa, ese tiempo de vida, yo tengo que controlar esa forma, la concentración del carbamato de amonio para así, este, seguir maximizando mi producción, de repente, este, tener un mejor, tener este, un, un prolongado programa de mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, tengo dos reacciones químicas de la, de, en la cual, este, participan el amoníaco y el dióxido de carbono, se forma el carbamato de amonio, primera reacción química, la segunda reacción química sería la, la descomposición de ese carbamato de amonio en una hidrólisis, en la cual, ahí recién aparece la urea, como están viendo aquí, en la, en esta reacción electrónica, a continuación del agua. Entonces, básicamente, eh, al engromar esas dos reacciones químicas principales, eh, obviamente que yo tengo, voy a tener dos velocidades de reacción. Entonces, ¿por qué establezco esto? ¿Por qué menciono esto? Porque como ustedes sabrán, eh, el equipo clave en el cual se desarrolla una reacción química es simplemente un reactor. Y menciono esto ¿por qué? Porque el reactor es el equipo clave en una planta industrial, es como si fuera el corazón en el cuerpo humano, digamos, el que va a bombear la sangre, el que va a bombear la agoria a todos los demás equipos, y yo voy a, obviamente, eh, voy a hacer separaciones, voy a hacer purificaciones, ¿para qué? Para mantener la agoria en estándares de calidad que el mercado me lo exige. Porque ustedes sabrán, bueno, como acá también es, voy a tener producción de agua en estado, en estado de vapor, yo voy a requerir, este, mantener esa agoria, eh, con la menor cantidad de humedad en lo posible, y para eso, obviamente, que voy a requerir proceso de separación. Justamente eso quería comentar, eh, pero para ello necesito establecer, primero, mi reactor, establecer las dimensiones de un reactor, de un reactor, o de un conjunto de reactores, en la cual van a hacer, van a maximizar la producción de agoria, y mitigar, disminuir la producción de ese compuesto ya mencionado, carbamato de amonio, que es un compuesto que lamentablemente se da sí o sí en la producción de uria, ¿no? Y yo ¿por qué estoy mencionando? Porque es altamente conocido y yo tengo que controlar su producción. Entonces, en las tres patentes que estoy mencionando, que existen para la producción de uria, partiendo de gas natural, o sea, pero como teniendo como productos secundarios, el amoníaco, que tengo que juntar el dióxido de carbono, si comparo, este, las condiciones de operación entre la patente Toyo, Stamicarbon, Snamprogetti, ahí podemos ver claramente, claramente que las, tengo tres secciones de elevada presión, high pressure, de mediana presión, medium pressure, y low pressure es la sección de baja presión. O sea, en pocas palabras, tengo tres separadores. ¿Ok? Entonces, vemos claramente, señores, que las temperaturas, si compramos Toyo, como está Micarbon, como está Namprogetti, las temperaturas de Toyo son, bueno, son un poquito más bajas, pero las secciones de presión, mira, acá tenemos 18, 3, 1, 140, 24, 240, 17, 3.5, referente a las condiciones de presión, son muchísimas más bajas en Toyo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si las condiciones de presión son muchísimas bajas en el proceso de Toyo, esos señores, nos abarata el material. ¿Por qué nos abarata el material? O sea, mejor dicho, economiza el material, ya que no tenemos que, no va a ser, digamos, una metalurgia tan sofisticada. O sea, claro, de hecho que vamos a requerir aceros inoxidables, también, perfecto, pero no tenemos que tener necesariamente una inversión en aceros altamente duros, porque necesitamos aceros altamente duros para, por ejemplo, para esta Micarbon, para esta Namprogetti, que están a elevadas presiones de 140 atmósferas, 240 atmósferas, porque si van a ser, digamos, aceros inoxidables convencionales, tienen, van a tener, digamos, la tendencia a, de ser prácticamente aplastarse, aplastarse por las altas presiones que son de 240 y 140 atmósferas respectivas, y para eso necesito un acero extremadamente duro. Y eso, ¿cómo, cómo lo tengo? Al procesar un acero con elementos de manganesos y molibdenos, que le, que le, bueno, que son, digamos, los componentes o los elementos químicos que le darían esa naturaleza, ese valor agregado a este nuevo acero, y, y obviamente, claro, me lo estarían, este, encareciendo, ¿no? Entonces, justamente, aquí, más o menos, podemos ver la, la rentabilidad de este proceso todo yo, o sea, digamos, como que eso podemos seguir planteando como una especie de hipótesis, no sé si, no sé si, digamos, me siguen el hilo. O sea, puedo ir diciendo, ah, caramba, puede ser que todo yo sea el mejor de los tres, hablándose en términos de energía, pero bueno, obviamente que lo tengo que comprobar, ¿no? O sea, eso puede ir planteando como una primera hipótesis a partir de las presiones que claramente estamos viendo, que son ahí las condiciones de operación para esas tres patentes, ¿ok? Entonces, seguimos continuando. Aquí, básicamente, les muestro los resultados de la, de la simulación, ¿ok? Para, nosotros hemos planteado, como ya hemos mencionado, que yo requiero 400.000 toneladas métricas por año, para poder, llegar a la meta, ¿no? Que es la, lo que consume el, el Perú como tal, todos los peruanos consumimos ese 400.000. Bien. Entonces, partiendo de una misma base, partiendo de una misma cantidad de amoníaco y dióxido de carbono, vemos que el que llega a la meta más rápido es TOYO, el que se acerca más a las 400.000, ¿ok? El que se acerca más a las 400.000 es TOYO. Y justamente eso lo podemos comparar también con la, con la conversión, con la conversión del dióxido de carbono, dióxido de carbono que va a ser el reactivo limitante en mi, en mi reactor, ya que una vez más menciono, necesito amoníaco, necesito dióxido de carbono, ¿para qué? Para, eh, poder formar la, la urea. Y dada la casualidad, señores, el, eh, la línea que está de azul, es la que representa TOYO, es la que va a, a, ¿cómo se llama? A obtener una mayor conversión. ¿Qué cosa es la conversión? La conversión es el porcentaje en el cual, digamos, el producto, el, perdón, el reactivo limitante, la fracción de reactivo limitante que deja de ser reactivo limitante para convertirse en producto. O sea, por ejemplo, ¿qué fracción de dióxido de carbono deja de ser dióxido de carbono para convertirse en moria? La mitad, el cuarenta por ciento, el sesenta por ciento, el veinte por ciento. Obviamente que a nosotros nos interesa que haya una mayor conversión. O sea, que haya una mayor fracción de cambio, una mayor fracción de cambio de mi reactivo limitante, que en este caso es el, estamos, estoy analizando que es el dióxido de carbono. ¿Para qué? Para formar urea. En este caso, estamos viendo, entonces, como para concluir este gráfico, vemos una vez más que se demuestra que el proceso TOYO, que es la línea, que está representada por la línea azul, aquí en la gráfica de la derecha, tiene una mayor conversión, de aproximadamente sesenta por ciento, si comparamos entre estos tres. Todo esto son, esta, esta lámina, señores, es la, los resultados de la simulación como tal. Entonces, yo, para mostrarles, quiero, de manera muy rápida, de este, cuáles fueron los cálculos principales para caracterizar este este reactor. Un reactor se caracteriza por el volumen, así de simple. Entonces, se requiere un reactor de ciento veintiún metros cúbicos, que eso equivale a ciento veintiún mil litros, con una longitud, o sea, con una altura de veintinueve metros y un diámetro aproximado de dos, de dos puntos o tres metros, como para que, para tener esas cantidades, esas cantidades, si más que todo, si eso nos, si nos enfocamos en un reactor de tanque agitado. Un reactor de tanque agitado sería un tanque enorme, con un sistema de agitación, en el cual, obviamente, va a tener, va a estar altamente instrumentado, para que pueda, digamos, procesar esta cantidad y llegar a la meta que se requiere, ¿no? Los cuatro, cintas mil toneladas métricas de, de unidad anuales, ¿ok? Eso es básicamente lo, lo que quiere decir esta presentación, que requiere un reactor de ciento veintiún metros cúbicos, cuyas dimensiones del diámetro es dos punto tres y una altura de veintinueve metros, ¿ok? Entonces, como mencioné una vez más, señores, uno de los objetivos de la, de la investigación era demostrar cuál de estas tres patentes es la que consuma menos, menos energía, porque una vez más, el consumo de energía está ligado ¿a qué? A dinero, dinero. Entonces, como comparamos, esto todo es una vez más resultado de la, de la simulación que yo he planteado. Vemos aquí claramente que el consumo total, el consumo de energía para la patente de naprogetis treinta y uno, como ven aquí, treinta y uno, para la, la patente de Tamicarbon es veintinueve punto cuatro, este, millones de kilocalorías por hora, y finalmente, para la patente de torio, vemos es veinticuatro millones kilocalorías por hora. Cabe recalcar, señores, que este consumo energético es partiendo de la misma fuente de materia prima del gas natural, de los mismos flujos, todo es igual, todo es igual, solamente estamos compartiendo, estamos diciendo, oye, caramba, esta patente me consume menos energía, partiendo de todo, de los mismos supuestos, tanto para el naprogetis, Tamicarbon y torio. Entonces, estamos demostrando formalmente que la patente de torio consume, consume menos energía, y aparte por las características de, de condiciones de operación, es claramente muchísimo más viable, ya que esos condiciones de operación, la presión y temperatura, son menores, y por ende, a nivel de seguridad, eso también es este, hace posible que el proceso sea menos riesgo esto. Ok. Entonces, señores, vamos a hacer, si hacemos, o si comparamos, realizamos, mejor dicho, una inversión de el estudio de perfectibilidad, estaríamos requiriendo 0.1 millones de pies cúbicos diarios para, para, de materia prima del gas natural, estaríamos más aproximadamente, eh, estaríamos aproximadamente obteniendo aquí las cuatrocientas, este, las cuatrocientas millones de toneladas, las cuatrocientas mil toneladas de metro de urea anuales, eh, más o menos, como para que tengan idea, este, señores, eh, el periodo de retorno de la inversión serían de ocho años a nueve meses. Ok. Teniendo, teniendo un horizonte de diez años. Ok. Eh, estamos estable, también estableciendo que el precio, el precio de la urea, eh, o sea, estos cálculos se realizaron para un precio de cuatrocientas, cuatrocientos dólares por tonelada. Repito una vez más, estos cálculos cuando se, cuando se realizaron, se han realizado teniendo un precio del mercado de cuatrocientas dólares por tonelada métrica de urea. Ok. Para, digamos, que esto pueda ser este comprobado. Una vez más, se ha demostrado que este proyecto puede ser, se puede retornar la inversión en ocho años con nueve meses. ¿Cuál sería la inversión? Aproximadamente trescientos cuarenta y dos millones de dólares al para dinero del dos mil veintiuno. Entonces, ya vamos, este, por las conclusiones, para finalmente acabar. Eh, la producción de urea se convertirá en la primera planta petroquímica del país, reforzando la industria nacional. El proyecto asegurará la independencia del Perú de las grandes empresas transnacionales, sustituyendo el cien por ciento de las importaciones por producción local, mejorando la balanza comercial. Eso quiere decir que se reduciría notablemente las importaciones. Y su impacto en la competitividad de las empresas peruanas será muy positivo. La realización de este proyecto promoverá las inversiones, incluyendo así un beneficio en atención de la demanda y proyecciones, generando así mayores puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Estos empleos constituirán un importante impulso para el desarrollo de la región, en la cual obviamente se construyera la planta de urea, ¿no? Adicionalmente permitirá al Estado y a la región recaudar durante la operación ingresos superiores a los cien millones de dólares por año, para impuestos a la renta, regalías, eh, IGB. La construcción de estas plantas logrará que la zona de la localización surjan industrias, como por ejemplo, en el robo de servicios industriales, dándose la posibilidad de iniciar un desarrollo de un complejo o megacomplejo petroquímico. La elaboración del proyecto planteado no tiene el alto riesgo de desaparecer como la planta de urea que se creó en el Perú en el año mil novecientos setenta y cinco, como como lo mencioné antes, y que tuvo, digamos, una un periodo de vida, y que tuvo, digamos, este, una existencia desde el año noventa y dos, noventa y tres, ya mencionado en el en el eventual gobierno del señor Fujimori, ¿no? Ya que la producción que se obtiene es comparada con las plantas actuales, o sea, lo que se la la propuesta que les vengo a a a la que les he hablado, mencionado, es comparada, o sea, con la alta tecnología que se da en cualquier planta de urea a nivel mundial, de esta alta eficiencia, ¿vale? Después del análisis energético que les he mencionado en las patentes, Tuyo, Snamproget, Tami Cargo, para la producción de urea a partir de gas natural, se seleccionó el desarrollado por la compañía Tuyo, debido a que el proceso de menor consumo energético, el ya mencionado, es, corresponden a las veinticuatro millones de kilocalorías por hora, obteniendo una mayor eficiencia, o perdón, una mayor conversión del reactor del sesenta por ciento. Si yo comparo entre las patentes ya mencionadas, Tuyo, Stami Cargo, y Snamprogeti, me produce menor consumo de energía, y además, una mayor conversión, que es lo que yo refiero a nivel industrial. La patente Tuyo presenta un bajo consumo de servicios auxiliares, el costo de mantenimiento, lo que se traduce en un menor costo operativo, denominado OPEX, a comparación de las otras patentes. Ellos se deben a la obra energética del proceso, sin embargo, esta tecnología tiene un alto costo de capital, el denominado CAPEX, a que posee mayores intercambios, redes de intercambios de calor. Entonces, del análisis de sensibilidad que he mencionado, se aprecia que la variable más que afecta la rentabilidad del proyecto, es el precio del gas natural. Como comparamos ahí, mencionamos el precio del gas natural, también el precio de la urea, en el cual, para poder establecer, digamos, esta esta viabilidad, comparar la rentabilidad, ¿vale? Entonces, además, el precio de la urea, y la tasa de financiamiento del producto, o sea, mejor dicho, de la la variable en tiempo. Esas serían básicamente las conclusiones de este de este proyecto de investigación. Espero que mi exposición haya sido de su agrado. He tratado de involucrar o de mencionar, de repente, la menor cantidad de terminología técnica para hacer la exposición de una manera lo más amigable, lo más coloquial, hablando en términos de exposición oral, a pesar de que se requiere un cierto conocimiento técnico, bueno, espero que la exposición haya sido de su agrado, que al menos hayan podido entender el mensaje principal de que en sí es, sí se puede construir una planta de urea, sí se puede, tenemos la materia prima, una vez más necesitamos una fuerte alianza, una fuerte sinergia entre el estado peruano, una vez más por los ministerios de energía y minas, ministerio de la producción, produce, y el ministerio de economía y finanzas. ¿Por qué? Porque sí hay, sí hay empresarios del sector privado que sí están interesados en invertir aquí. Muchísimas gracias, y bueno, si es que hubiera preguntas, estoy, estoy, estoy a la orden, lo frente a ello. Gracias. Muchas gracias, doctor Romel. Qué maravilloso es poder escuchar una persona que tiene conocimiento, pasión, y sobre todo ese, esa capacidad de poder demostrar que se puede mejorar un producto que ya se tiene en el mercado, ¿no? La factibilidad de nosotros tener el conocimiento para poder alcanzar otras características que van a ser beneficiables es muy loable y sobre todo desde aquí, desde el Instituto AIDU, con el congreso que se está realizando, dar un poco de este aporte para que podamos entender que nosotros somos productores de muchas, somos factores de producción, muchas grandes características que vamos a poder realizar. Tenemos preguntas, tenemos preguntas aquí de nuestro, de todos los participantes. Doctor Miguel, por favor. Claro. Bien, doctor John, este, tenemos algunas felicitaciones de, del, hacia el ponente, de parte del público, están llenando el formulario y son más felicitaciones, pero por ahí alguien parece especializado, ha soltado una pregunta, ¿existen diferencias significativas en la calidad o las propiedades de la uria producida a partir de gas natural en comparación con la uria producida de otras fuentes? Lo que nos pregunta. Bueno, en realidad, este, si, si, obviamente que si hay, este, si hay una nota, si hay ciertas, si hay ciertas, eh, diferencias en cuanto a calidad, pero se podría decir como al ser el gas natural la materia, digamos, predilecta para un proceso petroquímico, para ser sincero esas diferencias en las especificaciones son pocas, son paupérrimas, ya que básicamente yo requiero amoníaco en sí para generar la reacción química de amoníaco con CO2, o sea, yo quiero una molécula de hidrógeno, tres moléculas de hidrógeno para formar el amoníaco y eso tranquilamente, ¿cómo lo puedo obtener? el hidrógeno lo puedo obtener de dónde si es que yo no hago petroquímica no parto del gas natural, o sea, el hidrógeno lo puedo obtener por ejemplo del aire, el hidrógeno lo podría obtener del agua mediante una pequeña electrólisis, o sea, juntando moléculas de hidrógeno, juntando moléculas de hidrógeno, obtengo el amoníaco ese, digamos, mi compuesto intermediario, el gas natural ya he mencionado para hacerlo reaccionar con CO2. El CO2 yo particularmente elegí, bueno una vez más, el gas natural porque, digamos, es un proceso petroquímico, por así decirlo ya muy estudiado ya de muy amplio conocimiento que podemos, a partir quemando por combustión del gas natural podemos aprovechar ese CO2 ese dióxido de carbono para hacerlo reaccionar con el amoníaco y finalmente tener la reacción química que requiero para formar la gloria, ¿no? Entonces, las especificaciones diría que son o mejor dicho el cambio de especificaciones son poquitas pero, pero eso se puede eso se puede regularizar ¿sabes cómo? en la granulación o sea, al momento de al momento de establecer la estericidad o la o los gránulos de urea como que es, digamos la presentación comercial eso se puede regularizar se puede homogenizar en ese proceso ya que ahí justamente este ahí está bueno, durante todo el proceso está el control de calidad ¿vale? pero, digamos en la etapa de granulación es la clave es la primordial digamos ¿por qué? porque ahí, digamos estamos controlando verificando cómo vamos en la cantidad el diámetro la humedad sobre todo la humedad de urea que es la que se va a suministrar al público ¿no? al mercado pero, como les digo o sea, si hay ciertas o sea, hay una bajísima o sea, hay una cierta diferencia de especificaciones partiendo de gas natural partiendo de repente de electrones y de agua ¿para qué? para formar el amoníaco una vez más pero eso se regulariza se homogeniza se uniformiza con el proceso de granulación muchísimas gracias doctor Rommel por su respuesta muy bien doctor este John sí doctor sería importante que podamos establecer un fórum de las personas que tengan el aporte con su compañía doctor Rommel y entrelazar algunos conocimientos que podamos plasmarlo también y ser un aporte más adelante de de todo lo que se ha adquirido con la experiencia y de las personas que también están llanas a seguir aportando con este conocimiento muy agradecido doctor Rommel esperemos contar con su presencia más adelante en otros eventos más y a todo el público en general espero que también hayan salido satisfechos de un conocimiento tan importante que el día de doctor Rommel nos ha podido ofrecer muchas gracias muchísimas gracias yo encantadísimo de haber participado yo sé yo sé que de repente el corp de ustedes es más que todo ligado a la parte de salud a la parte agonómica y a dar digamos ese el aspecto ingeniería al digamos mejor dicho mi granito de arena en cuanto a este conocimiento que me apasiona la industria petroquímica como vuelvo a mencionar yo tengo 10 años de experiencia en este sector para mí es apasionante digamos dar de repente conocer a otros a otros profesionales que de repente no están tan familiarizados darles la digamos la oportunidad de digamos intercambiar conocimiento como el cual digamos caracteriza este tipo de congresos y yo una vez más reitero digamos mis agradecimientos a ustedes por su invitación y yo encantadísimo de volver a participar en un congreso de en este congreso en sus próximas ediciones muy amables con todos con todos con todo el público con toda la con todo el público que ha estado ahí presente una vez más agradezco sus felicitaciones y nada eso es todo de mi parte muchas gracias una vez más muchas gracias doctor agradecido muy bien gracias a todos gracias a todos